Algunas veces la gente se cree que todos los arqueros son iguales, no, tenía características diferentes, Gatti era un jugador de área, es decir, sería de hoy de los arqueros modernos, de repente cuando se podía ver suplentes contra titulares o delanteros contra defensores, esas tres cuadras así para enlazado, era el que siempre jugaba arriba, jugaba de nuevo. Entonces Gatti cuando venía una jugada por derecha, izquierda de él, derecha del rival, si ya veía que venía el centro, él estaba entre el área chica y el punto penal, sin ninguna duda, para cortar el centro. ¿Recuerdas la fecha de tu primera convocatoria con la Selección Nacional? Bueno, en enero de 1975 cuando empieza el trabajo de Menotti, que hacía esos microciclos, vamos a llamarlos, lunes, martes y miércoles, los convocados íbamos a trabajar con él y volvíamos a los equipos los días jueves, viernes, sábado, antes de jugar el partido del domingo. ¿Y te lo esperabas o fue sorpresivo? Bueno, yo andaba bien porque pasé de un equipo chico como Banfield, pasé a San Lorenzo, pasé a San Lorenzo, después, pero ya en Banfield, creo yo, había una revista, el gráfico, había tenido esos partidos para que la gente, uff, haga así, partidos que te salen todas o que atajaste todas, por ejemplo, un partido que fue Boca-Van, Fincha-Voca, y salió cero a cero el partido, donde el gráfico de aquella revista puso Boca cero, la Volte cero. Te tuviste a afeitar ese partido, ¿no? Sí, son los días que salís con todas luces, porque alguna vez el arquero no solamente porque es atajador, yo creo que era un arquero que, a través de Hugo Gatti, que después lo conocí en la selección, 75 y 76, estuve con él, después vino Filiol, era, por ejemplo, de Filiol a Gatti, alguna vez la gente se cree que todos los arqueros son iguales, no, tenía características diferentes, Gatti era un jugador de área, es decir, sería de hoy de los arqueros modernos. Sí, sí, totalmente. Siempre lo dice, de hecho, él. Él siempre dice que es, que él sería, Hugo Gatti, siempre dice que él sería de los arqueros modernos, por su trato con el balón y todo eso. Sí, ninguna duda, sin ninguna duda. Aparte, era un, de repente, cuando se podía ver una, suplentes contra titulares o delanteros contra defensores, esas interescuadras así, para, para el asado, era el que siempre jugaba arriba, jugaba de nuevo. Entonces, eso le da la posibilidad de leer un poquito la jugada, de saber leer el partido, como decía el Flacco Menotti, ¿no? Algunas veces los jugadores no saben leer, porque la pelota es una referencia. Hay que explicarle a los jugadores jóvenes, enseñarles la referencia de la pelota, el perfil del jugador. Entonces, Gatti, cuando venía una jugada por derecha, izquierda de él, derecha del rival, si ya veía que venía el centro, él estaba entre el área chica y el punto penal, sin ninguna duda, ¿eh? Para cortar el centro. Y era un adelantado a su tiempo, está claro. Estaba una jugada adelantada. Entonces, en el caso que si yo después trabajé con Filiol, nada que ver, porque su característica era un arquero de mucho reflejo y mucha potencia. Filiol, dando ese pie, ese paso al costado, te llegaba al ámbito. Ricardo, cuando, bueno, como nos comentabas que ibas a entrenar al predio de la Pantiendo, lunes, martes, miércoles, con Menotti, entonces, la convocatoria para el Mundial 78, ¿ya te la esperabas? Yo creo que sí, porque fui, su fuerte fue en el 76, marzo del 76, nos fuimos a Europa a jugar, estuvimos 40 días allá, jugamos también en España. Lo que pasa es que hubo un lazo que no jugué porque me fracturé el escafoide. Y estuve como 3, 4 meses inactivo. Eso me hizo bajar un poco el rendimiento que venía, ¿no? Entonces, sí ahí dudé un poco porque justo fue en el 77. Claro, bien. En 1977. Entonces, cuando el flaco Menotti, siendo una persona muy leal, muy derecha, me dice, en diciembre me llama y me dice, escúcheme, ¿cómo está? Y ya empecé a entrenar, entonces lo voy a convocar. Y no me deja afuera por la trayectoria que venía del 75, yo fui uno de los primeros. Ricardo, la sorpresa de la convocatoria para ese Mundial puede ser la renuncia de Carrascoza, que era el capitán hasta ese momento. Porque en una entrevista que hizo el fallecido José Antonio Luque hace un par de años, él comentaba que Carrascoza renunció a la selección porque se había convocado gente del exterior hablando básicamente de Mario Kempes, que era una figura. ¿Causó mucho reúno dentro del grupo eso? No, 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 de Kempes no. No, el único jugador que todos sabíamos que en el inicio ya Kempes se va enseguida a Valencia. Era el único jugador que dentro de lo que veníamos trabajando que iba a estar convocado. No fue porque, fue más por Piazza, un central que estaba en Francia. Tomó su decisión, nos sorprendió a todo el grupo, pero él era muy derecho, muy leal. De lleno con la Copa del Mundo, te pregunto, ¿creías realmente que Argentina podía ganar esa Copa? Mira, nosotros empezamos, como bien te dije, en el 75. Teníamos una idea de juego, la fuimos perfeccionando. En el 76, como te dije anteriormente, haber jugado con Gris, a Polonia, le ganamos a Rusia en Kiev, se veía un equipo sólido. Después, lógicamente, el Mundial no es fácil. A nosotros nos da un golpe muy fuerte el perder con Italia. Después viene aquel famoso partido que había que golear contra Perú. Contra Perú. Empezaron a hablarse cosas. Creo yo que tenía un muy buen equipo. Estaba difícil, sí, porque Brasil, el partido cuando empatamos con Brasil 0 a 0, estuvo difícil. Pero bueno, después se nos complica también un poco con Holanda el por qué. Porque Holanda ya tenía como un juego polifuncional y teníamos al flaco Holguín, que no era lateral, porque el flaco Holguín jugó conmigo en San Lorenzo de Central. Y el flaco, por darle mejor salida al equipo, lo puso de lateral para darnos la mejor salida que Tarantini, que no tenía tan claro técnicamente, diría yo. ¿Qué pasó? Bueno, que Holanda tiene jugadores por afuera. Tenía ese rep, rep, los hermanos, eso. Está muy bueno. Y nos complica el partido y hubo un momento difícil, bueno, pega una pelota a 188, 187, no la pudo bien, pega una pelota a la poste. Bueno, no te diga el tiempo suplementario. ¿Recordás alguna anécdota que haya pasado durante los festejos del Mundial? Que nos puedas contar. La mayoría lloró y todo, con alegría y todo, porque, a ver, era un momento al margen difícil, como estaba el país, por los militares. Y le teníamos que darle al país esa alegría, ¿no? Y la verdad nos sorprendió, porque nosotros, no me acuerdo cómo se llamaba la villa, a donde estábamos concentrados, hasta la cancha de River, a donde iba el micro, estaba la gente afuera en la calle, gritando, saludando. Cuando llegamos a Rosario, fue igual. Entonces, cuando salimos campeones, que nos abrazamos todos, yo, para colmo, el flaco que no tiene da otra alegría, que mi señora tiene una nena. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.